Muy buenos días nuevamente, Fernando. Bienvenidos a la información del pronóstico del tiempo. Nos vamos rápidamente a la imagen de satélite. Contrastes para el día de hoy son las condiciones que se esperan para la parte norte y noreste de la República Mexicana. Se lo estuvimos anticipando todo por la llegada de un sistema frontal que ya se comienza a marcar todo este reflejo que estará generando hacia el territorio mexicano. Este mismo se dirige hacia el sur, extendiéndose desde la parte norte-noreste hacia el Golfo de México, donde los cambios serán significativos, especialmente por la tendencia de vientos arrachados del norte, la interacción del agua cálida, además de las condiciones de masa de aire polar continental que se aproxima junto a este sistema frontal y que estará llegando a partir del día de mañana a generar cambios significativos para la parte oriente y sureste del país. Atención, previo a la llegada de este frente frío, llega algo de aire cálido también del sur del país, por eso aumentan las temperaturas, incluso volviéndose en un ambiente cálido para la tarde, especialmente en sectores de norte y noreste. Sin embargo, los cambios estarán mostrando y de forma importante a partir de esta misma noche. Antes de que esto suceda, en la Ciudad de México las condiciones permanecen estables, al menos la mínima fría y la máxima templada, con un cielo soleado y las temperaturas de los próximos días permanecen prácticamente similares. En cuanto a la ciudad de Monterrey, en cambio, frío por la mañana, cálido por la tarde y frío de nueva cuenta, además de viento del norte para esta misma noche, el cielo permanece soleado, a medio nublado. Tal vez algo de precipitación muy ligera y ocasional en algunos sectores, solo por la mañana del viernes o de preferencia durante la madrugada del viernes. Sin embargo, esto al paso del sistema frontal, la condición mayor que se estará pronunciando será la disminución de temperaturas. 2,25 en la Perla Tapatía, cielo soleado, condiciones estables para el fin de semana que ya sea cerca el día de mañana. Antes, en las condiciones de esta jornada, hacia Cuernavaca, entre los 30 esperamos máxima, 29 en Oaxaca, frío durante la mañana, en cambio en Huatulco y Acapulco, excelentes condiciones, ambiente cálido en Cihuatanejo, 3,25 en Tlaxcala, igual que en la zona de Querétaro. Ahora nos vamos hasta León, donde las condiciones prácticamente se mantienen muy agradables y estables, frío por la mañana, sin embargo, recuerde que por la tarde el ambiente se vuelve templado, agradable y estable, es lo más relevante, no hay cambios próximos, no hay próxima precipitación. En la zona de Puebla, no hay decepción, frío por la mañana, máxima de 23, cielo soleado y temperaturas...